¿Me dice su nombre, Icaro? Soy la maestra, reporta en la actividad de Aqueo Martínez. Estoy a cargo de la Secretaría de Equidad de Género y Derechos Humanos de la Sección 59. Bueno, hoy escuchamos varias voces de que la Sección 59 se está consolidando en la región de la costa. Sí, ha estado creciendo, ya tenemos años y esta escuela es una de las que inició en el 2007. Y pues ahorita, como escuchamos a la directora de la institución, ha estado creciendo porque los padres de familia han visto el trabajo, los compañeros. Y pues ahora sí que se ha tenido el apoyo de los padres de familia. Y pues ahora sí que ellos mismos han estado recomendando la escuela, tanto ahora sí con los amigos, vecinos, compadres. Y así sucesivamente ha estado creciendo o se ha dado a conocer más que nada la escuela, ¿no? ¿Cuántas escuelas tienen aquí en la región? ¿Esperante para los ciudadanos? Pues ahora sí que aquí en todas las regiones, Amusgos, San Antonio, Coatlán, son varias escuelas que conforman, ahora sí que la región de la costa, abarca hasta Huatulco. Entonces, pues hemos ido creciendo y pues de una u otra manera pues se han ido ampliando ahora sí los centros educativos. Como sección 59, ¿no tienen la relación muy cercana que tiene la sección 22 con el presidente López Obrador? No, porque nosotros pues ahora sí que somos un sindicato que pues nos acatamos, ¿no? Nosotros somos respetuosos en este sentido y pues pertenecemos al, ahora sí que al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Bueno, porque hay un, ahora sí que hay un pleito entre la 59 y la 22 en Oaxaca, entonces incluso no han querido, que no querían reconocer a su escuela y cosas así. Entonces, por eso le pregunto, si no temen que con esta cercanía, que tienen con el presidente López Obrador, ellos puedan pedirle que desaparezca la sección 59. No, la sección 59 nació para quedarse y así va a estar. Este, yo creo que por ese lado no hay problema, nosotros estamos con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en donde pertenecen todos los sindicatos. Entonces, por ese lado, pues yo siento que al contrario, estamos más fortalecidos. ¿Pero más enjera que bien? No, sería todo. Muchas gracias. ¿El nombre de nuevo, Ricardo? Ruperta Natividad, Cajero Martín. Ruperta Natividad, Cajero Martín.